Invitadasos, ahí está Ceci, el maestro Dios, mía, ¿cómo están? Muy bien, ¿todo bien o qué? Emocionados ¿Felices o más o menos? Felicísimo Oigan, algo que no saben ustedes es que el capi tiene una pantalla aquí para verse, güey Sí, soy demasiado inseguro, entonces hay que estarse viendo todo el tiempo así, un gallo o algo que se me va a salir Oigan, no se pierdan la resolana, eh, personajazos Yo creo que las plantas al final del día son muy complejos de nosotros mismos Un complejo del alma ahí, la oportunidad de verlas todos los días que se hay de cuidar Porque así es el amor Sí El primer perfil, el primer perfil es Ahí va Pon atención Ok Sí señor, soy de rancho, si te gusta lo regional, andas de botas a caballo, déjeme ponerte de una vez la montura huelco Fanny amiga cercana de Jenny Rivera Si me llevas al cielo con una canción de general, te aviso que mis choninos van al piso Algunos dicen que son, que son, que soy un cáncer, pero porque nací en julio, papucho Entonces, ocupación, soy mi propia gente Locación, aquí se quita tu corazón chiquito Ay, ya sé que... ¿Te vas de este lado o de este lado? Ya me dio miedo, la neta no Entonces, no ¿Qué me dio el perfil? Es que te dan miedo cuando... Ok, entonces, segunda Segundo perfil Un error, fase motivacional Un error no define quién eres Odio a los niños, odio a los perros, odio a las plantas Me encanta pasármela en mi casa para editar lugares con niños, plantas y perros Oye, la gente mamona, más cuando tiene pies, perros Me gusta bailar, aunque me caiga edad, de verdad me importa, pregunta, nivel económico ¿Qué quieres decir? O sea, a nivel de economía, eso qué O sea, a nivel de profesión A nivel de profesión Sí, a nivel de economía Bueno, mira, te voy a decir la neta Le diré que, o sea Obviamente no, no like, pues, porque, o sea Perdón, le engundió cinco veces O sea, pero me gustaría ver quién es Es un reto Por curiosidad, no puedo decir que sí Sí, sí La curiosidad, pero no, porque, o sea Sí, estoy lleno, porque de hecho mi esposa Empezó a entrar conmigo por curiosidad Dijo, a chingar todo el chistoso Ahí está, ahí está Al final vamos a ver todas las que dijiste que sí Todas las que dijiste que no Ok, sigue ¿Qué decir? ¿Cómo hablábamos? La isla de la isla 2013 Ceci Ponte, señor ¡Un aplauso! ¡Oye, Ceci! Muchas gracias por estar aquí Justas Ah, es un placer, feliz Oye, la isla 2014 ¿Qué se necesita para ganar? Bueno, creo que le estás preguntando a la especialista, ¿no? A la profesional A la que sabe de este tema, o sea, se hace yo Básicamente se necesita sencillez Se necesita carisma Carisma, si es algo con lo que he nacido Fuerza, determinación Ser buena compañera No jugar sucio ¿Qué más? ¿Qué más? Básicamente ser ¡Básicamente ser ¡Básicamente ser ¡Básicamente ser Básicamente ser No sé, me había pedido unos madrasos que sí Ya no me necesitar Y me acuerdo de cómo era eso ¡Ay, qué bonito momento!